Necesito hablar con Liliana, papá. Pero, hija, no quiero que tu hermana sufra otra crisis como la que tuvo la última vez que la fuimos a visitar. Ah, no, bueno, pues entonces le puedo pedir al doctor Obregón que él esté presente mientras hablo con ella. ¿Y tú crees que eso sea suficiente? Papá, la única que me puede dar una pista de lo que quiere Eduardo es Lili. Mira, es un hecho que Eduardo regresó y que está actuando desde su escondite. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer en contra de eso, eh? ¡Nada, nada! Oye, papá. Sacarlo de su madriguera y responsabilizarlo del daño que nos está haciendo. ¿Cómo que qué? Hija, ¿tú crees que vale la pena? Ah, no, bueno, entonces que según tú nos tenemos que quedar así, con los brazos cruzados. No, 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 no. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? No, 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 no. Tal vez sea mejor evitar el contacto con... con Eduardo Juárez. No tiene caso ir a buscarlo para hablar de lo que pasó hace tiempo. Y no tiene remedio nada ya, ¿entiendes? ¿Te refieres a lo que sucedió cuando éramos niños, papá? Sí, creo que sí. Todo parece indicar que ese muchacho está motivado por la venganza y no creo que debemos seguirle el juego. Es que ya pensándolo bien, papito, yo sí creo que entonces Eduardo tiene razones suficientes para vengarse de nosotros. Es que tenemos que reconocer que fuimos muy injustos con él, papá. Para empezar, ni siquiera fui capaz de defenderlo, ¿te imaginas? Y además, todo el mundo lo juzgó mal porque Bárbara interpretó un beso inocente, impuro en algo sucio, en algo hasta perverso. Esto es el colmo, Fernanda. ¿Ahora vas a acusar a Bárbara por haberse preocupado por ti? No, papá, yo no te estoy diciendo eso, papá, no. ¿Sigues viviendo en ese recuerdo cuando Eduardo era un niño? ¿Pero se te olvidó que iba a crecer y que la amistad de él no te convenía? Oye, tú menos que nadie me... ¡Basta! No pretendrás que me arrepienta de cuando tomé la decisión en ese momento porque estoy totalmente seguro de que hice lo correcto, ¿entiendes? ¡Yo hice lo correcto!